La región se juntó en Honduras, San Pedro Sula, Mall Galería del Valle, gracias a Link. Cada uno de los participantes empieza con la elección de su personaje para demostrar si gana o no gana, qué va a pasar, Wolf, ya listo. A la espera de la elección del siguiente personaje para comenzar la batalla, Link. Van a hacer pruebas de controles para probar que todo esté en orden en su configuración. Todavía no arranca la pelea oficial. En este momento todo bien. Ambos peleadores dicen que está en lo correcto todo. En segundos arrancamos. En segundos arrancamos. Vemos que los amigos internacionales también tienen buen gusto jugando en Pokémon Stadium. Se saluda, se prepara, Wolf, Roy. Vamos con todo. Vamos a ver esta pelea, creo que no se ha dado todavía en lo que iba del torneo. Un Wolf contra un Roy. Vamos a ver quién triunfa en este momento, si Guatemala o El Salvador. Wolf queriendo entrar, utilizando su Dash Attack, buscando Grab. Roy hace un Grab a Aerial. Wolf buscando entrar, utilizando Blaster. Roy utilizando Nair, buscando la entrada perfecta para hacer daño. Roy entra con Side B. Nuevamente intenta. Wolf hace Shield, lo castiga. Busca, busca un Ruid con Smash Attack. No obstante, Koki se mantiene safe en el ledge. Wolf entrando, buscando un Roll que no se dio. Vemos Shield, jugadas bastante seguras de parte de ambos players. No es un estilo tan arriesgado. Koki usando Nair para hacer daño. Wolf entra con Nair también. Si él puede, yo también. Smash Attack, ambos salen disparados. No obstante, ambos logran llegar. Están bastante parejos. Queriendo entrar con Smash Attack, con Nair. A pesar de que logra hacer un golpe que era para Jablok, no lo logra. Hacer el Jablok. Y con Side B. Koki quita la Stock. Side B de Roy es un arma muy buena para conseguir las kills en la orilla del Stage. Wolf queriendo castigar con otro Smash Attack. Roy le dice, no, ¿sabes qué? Te voy a castigar yo. Y va con su Grab. Si quiere Side B, no funciona. Wolf hace Grab. Wolf se queda afuera esperando un Normal Ghetto. No obstante, no se da. Sin embargo, logra quitar la Stock bastante temprano. Solo recibe 23% de daño. Roy utilizando sus Jabs para entrar, buscar hacer sus combos. Backers, Grab, haciendo Down Tilt. Error ahí de Koki. Wolf en la Provecha, hace su parte de daño también. Bastante parejos, bastante parejos ambos. Koki haciendo Juggling del Wolf. Wolf haciendo Blaster. Queriendo también leer un Get Up. No obstante, Koki se recupera seguro. Hace Nair. Wolf está queriendo proteger las opciones de Koki cuando regrese al Stage. Grab, Wolf lo pone en Disadvantage. Sin embargo, no se va off stage. No busca algo muy arriesgado. Cuida la Stock. Koki se recupera con el LOP. Wolf sigue la presión en la orilla del Stage. Queriendo evitar que Koki regrese y consigue la Stock, Wolf. Muy bien, muy bien. Bueno, follow-up de Wolf. Aprovecha los errores on Shield de Koki. Wolf en los castiga. Nuevamente peligra. Esta vez Koki no llega. Logra llegar en el último. Con las uñas se agarró de Lech. Wolf tiene la ventaja en este game. Vamos a ver si logra mantenerla y consigue la victoria. O si Koki hace el comeback. Koki cuida las opciones con Neutral B. Queriendo hacer un 2-frame con un aérea. Le quita, le toca a Wolf. Wolf en, no obstante, tiene bastante daño. 109 por ciento. Wolf en la tiene cerca. Bastante fácil poder hacer la kill. No obstante, Koki hará todo lo posible para impedirlo. Muy bien, muy bien. Wolf en, no obstante, no logra hacerle daño en la subida de Lech. Nair de Roy buscando la entrada. Queriendo hacer daño. Sabe que a medida pasa el tiempo, él lleva la de perder. Sigue haciendo cuestiones safe. Buscando entrar con Nair. Wolf en, también hace lo suyo. Intenta agarrar el get up attack. Lo agarra con aérea. Todavía no consigue la kill. Queriendo hacer un read de cómo va a subir Koki. Si con ataque normal, roleando. Y no lo logra aún conseguir. Y el smash attack le quita la stock. Primera stock para Wolf en, última stock para Wolf en primer game. Ambos players, parte de los juegos mentales. Pensando qué stage van a banear, qué van a usar, cómo van a jugar. Toda la maquinaria traspapalina de estos players. Koki mantiene a Roy, Wolf mantiene a Wolf. Vamos a ver este segundo set. Qué tal le va en este stage. Cambiaron a Final Destination. Veremos que lleva la ventaja en este stage. Que es bastante neutral. Es planos y plataformas. Veremos la calidad técnica que impera en esta pelea. Aquí no hay plataformas que lo salven. Wolf en, puro DI y Reeds. Vemos que Koki usa muy bien el Rar Backer para castigar los errores de los oponentes. Grave y queriendo siempre hacer Backer. Queriendo hacer Two Frame también. Wolf en usa Nair para avanzar de forma segura. Down tilt. Koki queriendo hacer Read. Wolf lo logra evitar. Hace Up Air. Smash Attack, sin embargo, falla. Buscando la entrada con los Japs. Queriendo entrar con muy bien buena kill de Wolf en esa. Vemos a Wolf en que mete 38 de daño rápidamente. Queriendo hacerle una trampa en el ledge. Buscando entrar con Nair, Blaster. Sin embargo, Koki entra con un down tilt. Vemos siempre los Rar Backer de Koki. Muy técnico. Un jugador muy técnico. No es de los que aprieta todos los botones. Se lleva la stock. Wolf en aún mantiene una leve ventaja del 49%. Ambos jugadores siendo precavidos. No quieren cometer un error. El error lo comete Wolf en. Sin embargo, le salió barato en esta ocasión. Vemos a Koki siempre manteniendo los Backers. Queriendo meter presión con Nair también. Un ataque on safe on shield o Back on grab. Nair de Wolf en. Se mantiene Koki queriendo en el neutral aprovechar. Japs entra con Nair. Nada. Japs, nada. Backer, nada. Están en el tira y encoge ambos. No han logrado hacer un sprint de combo bueno. Un golpe pequeño por acá, por allá, pero nada fuerte. Vemos que Koki ya conectó varios golpes consecutivos. Y muy buen ataque de Wolf. Muy bien. No logra hacer el Tech y lo paga con la stock. Tech 101. No lo haces, está muerto. Se lo dice un experto en fallar Techs. No se puede fallar. Vemos a Wolf en queriendo aprovechar a su side B en el stage. Bastante peligroso. Bastante innecesario, si me preguntan. No obstante, todavía mantiene su ventaja. Koki cayendo con Aerial. Wolf en queriendo. Koki evade con Spot Dosh. Side B y le quita el stock. Vemos que Koki tiene una buena forma de matar en el orilla de Ledge con el side B. Wolf en mantiene la presión. No quiere perder el momentum. No quiere que Koki agarre el hilo de la pelea. Koki entrando con Nair. Buscando entradas con Fair. Graba a Oper. Oper. Smash attack de Wolf, pero no era suficiente aún. No es lo suficientemente pequeño. Final Destination. Koki se recupera. Wolf en espera condicionar el recovery. Koki nuevamente en la orilla de stage. Y este game se lo lleva de nuevo Wolf en. Parece que este set va a ser de Wolf en si Koki no hace algo. Parece que Wolf en quiere volver a ganar en Honduras. Cuando en otras ocasiones miraba bastante confianza. Miraba tranquilidad, serenidad. Ahora miro desesperación, estrés, nervios. Veo como que quieren enojarse y gritar al mismo tiempo. Es complicado. El ir 2 a 0 en un set de 3 de 5 es complicado. Uno está a un mal game y eso es todo. Hay que mantener la mente fría. Ya hemos visto campeonatos en los que se dan los reverse virgo, le llamamos. Que alguien que iba perdiendo 2-0, gana 3-2. Eso se puede, puede pasar, puede pasar en este preciso instante si el contrincante se descuida un poco. Vamos a ver qué ocurre. Parece que hay un cambio. Sale Roy, entra Fox. Vamos a ver cómo cambia el juego en la pelea. El clásico de Star Fox, Fox McCloud versus Wolf. Wolf O'Donnell. Se ve mucho más rápido ahora. Goki va a intentar utilizar la velocidad de Fox para compensar la falta de potencia para jugar contra Wolf. Wolf ve que funciona, le hace los jab lock. Si me preguntan, ese matchup es complicado porque la velocidad de Fox se la pone bastante difícil a Wolf. No obstante, un Wolf que sepa muy bien el spacing puede llevárselo. Veremos si a Koki le da resultados el haber cambiado al archienemigo de Wolf. Vemos los Nairs queriendo meter presión. Wolf mantiene su presión en la orilla del stage. Smash Attack. No obstante, no logra conseguir la kill. Está al borde. Casi la consigue. No obstante, Fox logra salir in the end por esta vez. Wolf meten muy buena presión. Casi le hace el ruido al side beam muy tarde. Sin embargo, esa patada le quita la stop. Parece que Wolf se sabe el matchup de Fox. Vemos castigo. 30 de daño en una sola. Shine al blaster. Grab. Queriendo hacer un roll. No hubo roll. Por lo tanto, es castigado. Muy bien. Otro ruido. Smash Attack. Parece que Koki está fuera de sí en esta pelea. Wolfen está ganando los juegos mentales. No veo cómo Koki logra cambiar la tendencia. No obstante, ahí va un up smash. Un upper de Fox por cualquier cosa. Multi-jab de Fox. No tequearlo. Sale caro. Un jab log de Fox. Ya se van 30 de daño. Queriendo hacer un reed con smash. No funciona. Parry. Optil. Optil. Queriendo entrar ambos. Smash Attack. Pero aún no tenía suficiente daño. Koki aproximándose, intentando recortar la diferencia en daño de cada uno. Se acerca bastante. Error. Veremos si Wolfen logra hacerlo. No se tira off stage. Ya no regresa y pierde la stock Koki. Wolfen mantiene la ventaja. Parece que este set se lo va a llevar Wolfen. Salvo que ocurra una catástrofe. Vemos a Koki presionando en el ledge. Buscando un error en un get up del ledge. Cualquier error. Y Koki se lleva el stock. Parece que Koki me escuchó y quiere hacer el comeback. Fox castigando. Ya le metió 19 daños. En este momento los errores los van a pagar caro. Caro, caro. Y el estrés les pesa. Están en la última pelea. Sí la gana Wolfen. Eso es todo para Koki. Falla el smash attack. Se van trading blows. Blaster de Wolf. Por si las moscas. Dash attack. Shine. Dash attack de Fox. Fallan spot touch al crowd. Backer. Parece que esta vez no llega. Veremos si hace lo suyo. Hace un smash attack. No logra castigar. Dash attack de Wolfen nuevamente. Otro falla y lo atrapa y bien. Victoria de Wolfen ante Koki. En esta ocasión el Salvador se pone arriba de Guatemala y sigue avanzando Wolfen. Parece que triunfó el mal. Esta vez el team Star Fox falló. Muy contento. Ya lo vemos menos estresado. Ya lo vemos menos estresado a Wolfen. Cansado, sí. Eso sí. Andabu le duele los dedos, le duele la mano, la nuca, la espalda. Necesita una link. Ya se la vamos a brindar al brother. Para que pueda aguantar hasta el final. ¿Será que llega a la final? ¿Será que se queda antes? Lo vamos a descubrir dentro de minutos. Donde seguimos avanzando. Ya estamos en la recta final. No te muevas de tu asiento. Ni respires. No te muevas. No te muevas.